hola qué tal bienvenidos una vez más al canal bueno el día de hoy les traigo un vídeo un poquito más relajado yo sé que los tengo un poquito abandonados entonces he estado con bastante trabajo pero ya ahorita voy a tratar de otra vez estarles subiendo vídeos un poquito más seguido les cuento que quiero inaugurar como una serie o una una sección en el canal aquí que vamos a llamar café perfumístico de hecho aquí tengo ya mi tacita de café como ven humeante la acabo de preparar para tomármela con ustedes porque bueno quiero que hoy platiquemos así como quiero que sea más que nada como una charla como algo bastante relajado para para sentarme aquí a pues a platicarles lo que ha acontecido en mi vida perfumística no todo lo que lo que he probado o lo que he comprado si es que he comprado algo y este y bueno pues ir platicando un poquito del mundo perfumístico entonces bueno le voy a dar un traguito aquí a mi cafecito ustedes también véanse por su cafecito su copita lo que se quieran tomar aquí conmigo porque este vídeo va a estar un poquito larguito les voy adelantando es como para aquí una una charla acá en méxico decimos para echar el chal un ratito entonces bueno primero que nada quiero platicarles ya ven que les había comentado que estaba como que a dieta perfumística o que no había estado comprando nada que de hecho tenía me había propuesto justamente el día no hacer compras de perfumes este y bueno la verdad es que si así fue durante pues de enero a abril no compré nada pero justamente más bien a finales de abril me encargué dos perfumes de sara entonces ahí como que rompí mi ayuno perfumístico porque estuve viendo como que empezaron a estar en boca de todos estas fragancias de hecho es una colección de 4 yo nada más me encargué dos que son de una colaboración de perfumistas reconocidos por ejemplo esta es una fragancia de natalie lorson y por acá está de alberto morillas entonces me llamó mucho la atención lo vi por primera vez en el canal de mi amiga dolly de aprendiz perfumística de hecho ya si quieren pasar a ver reseñas completas ella ya tiene reseñas de estos perfumes yo les digo sólo compré estos dos faltan otros dos de la colección y bueno quiero comentarles un poquito de mi percepción acerca de estos aromas la verdad yo tenía alta expectativa no es la primera vez que estos perfumistas hacen alguna colaboración con sara ya en otra temporada hace algunos años ya habían sacado también algunas fragancias tanto alberto como morillas como natalie lorson pero ahora sí que imprimieron su nombre en en esta colección o al menos lo declaran aquí abiertamente no que son fragancias que se hicieron en colaboración con estos perfumistas en esta colección de hecho la colección se llama el capítulo 2 la primer colección o el capítulo 1 digamos que renombraron esa colección porque eran donde estaban originalmente la de rose gourmand por ahí también eran cuatro fragancias por ahí también vibran leather y una fragancia que incluso es ahorita no recuerdo su nombre pero es clon de baccarat rouge 540 que dicen también que es muy buena entonces bueno es fue esa colección de esas cuatro fragancias de la cual pues yo solamente compré rose gourmand me encantó saben que es de las fragancias que yo aquí estos últimos tiempos más les he recomendado entonces bueno este fue como que digamos la segunda parte de la colección pues es el capítulo 2 y estas las nombraron así por ejemplo esta tiene como las iniciales de flower de la palabra flower como pueden ver el número es el 1 y por aquí las iniciales de alberto morillas justamente está acá tiene como que estas letras que hacen alusión me parece a la palabra musk o almizcle en español y esta es la número 4 y también por ahí tienen las iniciales perdón por el tema de la luz aquí que me juega malas pasadas aquí está de natalie lorson no sus iniciales entonces bueno platicarles primero de la de alberto morillas hay varias creaciones que me encantan de alberto morillas es un un perfumista la verdad que hace de todo un poco desde fragancias muy profundas intensas hasta más fresquitas más sencillas por así decirlo algunas florales muy ligeras esta por ejemplo sería una fragancia fresquita un poquito más descomplicada es un aroma que básicamente son notas como verdes tienen notas como de té y cítricas es una fragancia muy cítrica y con estas notas verdes y como a té tiene un olor como a té verde es una fragancia la verdad muy muy sencilla no es nada del otro mundo y si les puedo decir que no es como de las mejores creaciones que yo he probado de este perfumista de hecho es de las más sencillas la verdad es que hubiera esperado un poquito más pensé que era un aroma este no sé un poquito más profundo más complejo y no la verdad es que es un aroma bastante lineal bastante sencillo para usar del diario muy fresco es suave es ligero en mi piel dura más o menos unas cuatro a máximo cinco horas sin tener una proyección importante en ningún momento es una fragancia que realmente no proyecta mucho al menos es mi experiencia y es así como funciona en mi piel después probé esta que esta es la que le tenía mayor expectativa porque vi que es la que más le estaba gustando a todos y bueno dije también la tengo que probar que es la número cuatro la que es de natalie lorson esta es una fragancia dulce esta sí es una fragancia dulce que yo cuando la probé dije o sea el primer así cuando la olí dije wow a mí me dio un aroma entre chocolate y caramelo como quemadito como un caramelo rostizado tipo ya saben como la salida que tiene pink sugar pero como un pelín achocolatada ajá entonces era como este que este quemadito es de caramelo este chocolate y un atalcado que se va profundizando conforme pasan los minutos se va haciendo más tal cosito más tal cosito y así es un aroma que termina al final muy polvoso y saca a relucir su nota de iris porque este lleva iris no sé esta referencia de musk porque porque la verdad que ningún momento le siento una fragancia que sea particularmente almizclada este y bueno es un aroma que ya en su secado es como más avainillado carameloso y como esta parte muy muy empolvada cada quien tiene su opinión y es muy válida pero la verdad que a mí no me robó el corazón me recordó un poquito a una fragancia de línea exclusiva de vancliffe arpes que ya alguna vez le reseñe aquí o se las llegué a mencionar que era justamente creo que era boys de iris no recuerdo bien el nombre pero aquí se los voy a poner ya no tengo esa fragancia justamente porque me gustaba pero no era así como que fuera algo que me robara el corazón realmente este termina deshaciéndome de ella porque casi no la usaba entonces probablemente es lo que va a pasar al final con esta porque no sé no es una fragancia que me diga mucho es un aroma rico sí no es tan común digamos de en línea de diseñador y un encontrado algo así tan parecido probablemente si es un buen perfume pero es que tal vez no casa tanto con con mis gustos entonces va más por ahí mi comentario este el perfume tiene una duración bastante aceptable si me duró como unas siete horas no proyecta mucho la verdad es que aunque al principio los primeros minutos hasta la puedes llegar a sentir un poquito invasiva ya pasando la primera hora es que cae o baja bastante esa proyección y se queda más a ras de piel como muy cercana por el dulzor y por lo por lo fuerte que es no la recomiendo para primavera verano porque puede ser un tanto agobiante es es demasiado fuerte puede llegar a sofocar sin embargo ya en climas un poquito más fríos más secos por ahí en otoño invierno creo que podría llevarse mejor al menos es así como yo lo percibo le voy a volver a dar una oportunidad justamente en esa temporada es tipo saber qué tal ya les estaré contando damarle un poquito aquí a mi café bueno eso sería en cuanto a zara la verdad sí quiero comentarles que cuando probé los perfumes dije o sea llevaba no sé cuánto tiempo sin comprar perfumes y digamos que como que rompí con esa promesa a mí misma por estos perfumes sentí que no no valió mucho la pena pero bueno poquito después de eso tuve la fortuna de ser invitada por kenzo a un evento en donde iban a lanzar una fragancia de la línea de flower de hecho se los estuve compartiendo en instagram por favor si todavía no me siguen en instagram los invito por allá comparto contenido diferente y de repente pues por ahí les hubo historias sobre lo que estoy haciendo entonces por favor síganme por allá la fragancia que se lanzó recientemente de hecho fue el mes pasado es esta de flower by kenzo o de toilette anteriormente ya había existido un o de toilette así que más bien es como un relanzamiento y reformulación porque no es para nada similar en notas es un cambio total en cuanto a las notas de aquel agua de tocador de flower by kenzo entonces este fue el lanzamiento estuvo bien padre el evento la verdad me encantó les cuento que es la primera vez que voy a un evento presencial entonces estuvo bastante bien obviamente con todas las medidas higiénicas y de seguridad sanitaria pero estuvo bastante bien estuvimos entrando como de cinco a seis personas estuve ahí este pues bueno con otras influencer y me encantó nos dieron como un taller de world urbano padrísimo que es un tema que por ahí a mí también me interesa bastante quiero quiero iniciar algún proyecto así entonces me vino como anillo al dedo fue muy cortito y muy muy conciso pero la verdad me gustó nos trajimos nuestra plantita de regalo después hubo una comida especial hubo también una una plática respecto a la fragancia entonces estuvo bastante bien la presentación me gustó el evento y bueno pues ahí nos regalaron lo que fue un set de esta fragancia y miren se los voy a mostrar ya lo tengo aquí viene con su cremita viene su cosmetic era de kenzo y viene la fragancia esta me parece que es en 50 mililitros si no me equivoco obviamente ya la abrí de hecho esta la estrené en el día de las madres fue la fragancia que estuvo utilizando y bueno contarles es de 50 mililitros contarles que la fragancia está riquísima está a diferencia del pop y bouquet si es una fragancia que se parece un poquito más al agua de perfume en cuanto a algunas notas florales que tiene pero esta es una versión más juvenil más como de primavera verano porque es un poquito también cítrica se lleva algunos cítricos sobre todo en la apertura son cítricos y después es floral almizclada lleva también rosa que es una nota que comparte con la fragancia del agua de perfume y también se le siente un poquito atalcada pero es un atalcado muy sutil la fragancia no es para nada no se huele algo muy antiguo o no se huele algo muy maduro les digo es juvenil pero tiene ese toque elegante y tiene ese toque chispeante por el cítrico que la hace percibirse muy fresca la hace percibirse algo como muy actual como muy moderno entonces me gustó me gustó el giro quiero hacerles una comparativa entre las cuatro versiones que tengo de flower by kenzo para platicarles un poquito de las diferencias creo que todas tienen como que su punto hay diferenciador entonces esta me gustó tiene una muy buena duración creo que todas estas tienen buena duración al menos las que he probado de esta línea eso creo que comparten y me gustó y les digo la verdad que el evento estuvo increíble después les cuento también que me contactó una amiguita miriam les ha platicado de ella que es quien me ha hecho favor de enviarme fragancias desde estados unidos para acá y bueno ella vino a méxico y me dejó algunas fragancias me obsequio estas dos que son flankers de elisabeth taylor de daemons que es la original es white daemons esa es una que me encanta ya saben es como un aldeico floral está bastante rico elegante es una fragancia muy glamorosa y que de hecho destaca por eso pues bueno tiene creo que son tres diferentes flankers aquí creo que el otro que me falta es verde y bueno me mando estas dos les cuento hay una que me gustó creo que fue esta roja que me gustó mucho pero muy por la línea de la de la original de white daemons vienen así o sea es es igualito el frasco nada más cambia el nombre y el color de las letras entonces está que es daemons and rubies ahí está muy rica les digo es muy parecida y va en la línea de la original de hecho esta se siente un poco más jabonosa floral elegante pero si tiene su aire vintage al igual que que la primera que white daemons tienen como ese toque medio vintage como muy glamuroso pero de otra época entonces si no te gustan las fragancias que se vuelen así como más tipo clásico puede que no te guste a mí me gustó al igual que la original tienen muy buena duración en las dos esta otra es un aroma un poquito más frutal es parecido tiene algo también de floral y aldeico pero tiene algo frutal también y es es una combinación un poco extraña huele un poco como a plátano estuve checando notas y no lo contiene pero no sé por qué me da la sensación como de que tuviera plátano y floral es rica también esta se huele un poquito más juvenil pero sigue un poquito también en la línea de lo clásico entonces bueno igual les digo estas muy muy buena duración pero una que realmente me encantó y me sorprendió no pensé que me fuera a gustar tanto es esta de de la rí que es en prestige así es su nombre y si la había visto por ahí ya ven que les digo que estas las pueden conseguir ahí en la página de netv puntocom entonces si la había visto pero no me había llamado la atención porque ni sabía a cuál era dupe creo que ésta no aparece en fragántica entonces es ésta el frasco está divino como pueden ver de la parte de abajo viene así con este relieve y el frasco es muy mono está muy bonita y de hecho el aroma me encantó ven tiene este brillantito en la parte de enfrente me encantó el aroma y quiero decirles que esto es muy similar y yo no sé si sea dupe de esa fragancia pero es súper súper similar a mis dior cherry incluso es como una combinación entre mis dior cherry y mis dior 2012 entonces está súper bueno está riquísimo es un chipre frutal delicioso muy con ese aroma cítrico y apachuli y con ese toque dulce que caracteriza al mis dior cherry es muy muy parecido este me encantó me encantó y tiene una duración buena si tiene buena duración me dura unas 7 horas fácilmente que ya ven que luego los de la rip duran un poco menos bueno este la verdad que me gustó si tienen oportunidad de probarlo con lo barato que es si eres de eeuu es allá muchísimo más económico aquí en méxico es más difícil de conseguir se consigue en netby.com tengo entendido que ahí sí está esta fragancia en catálogo la ahí la cuestión es el envío que muchas veces el envío termina siendo más caro que la propia fragancia pero si llevas varias por ahí luego te hacen este te dan envío gratis ya es cuestión de meterse y checarle pero la verdad es que es un perfume que me pareció que vale muchísimo la pena después dos fragancias que de hecho estas ya se las mostré en un vídeo especial que les hice de equivalencia de una visita que dice equivalencia pero por si no vieron ese vídeo quise mostrárselos acá porque me traje estas dos fragancias en esa visita equivalencia que me encantaron me enamoré de estos dos aromas esta yo nunca la había probado es les voy a decir cuál es me parece que es la 13 y si si es la 13 sería esta me encantó esta fragancia es verde es muy cítrica huele mucho a bergamota y es una fragancia muy energizante muy muy revitalizante tiene por ahí algunos acordes a musgo y terrosos y me encantó porque es el tipo de aroma que a mí me gusta y resultó ser una fragancia en un 98 99% parecida a escale portofino de dior que ya saben que es una fragancia perfecta para esta época para primavera verano es una fragancia genial es fresca es muy energética muy vigorizante es ese tipo de aroma que te da como mucha energía que que te da te inyecta como que algo no entonces me encantó me encantó el aroma y tiene muy buena duración esta entonces feliz con con esta nueva fragancia después está por acá esta es la 077 me enamoré de este aroma este es un aroma cítrico vean les voy a mostrar que es la 077 es un aroma que huele en su salida como a mandarina les decía yo como a mandarina como a mango como a fresas a frutos rojos es una combinación de muchas frutas y es dulce cita pero no empalagosa y es cremosa o sea te llega a dar una sensación cremosa como a mantequilla no sé una cosa riquísima riquísima y no ha podido encontrar esta de cuál es equivalente o a qué fragancia de diseñador se asemeja si ustedes saben igual en aquel vídeo les les dejé dicho si saben a cuál se parece déjenme dicho en comentarios porque de verdad que este perfume está riquísimo no es una cosa elegante no es una cosa del otro mundo es sencilla pero justo siento que ahí radica su belleza en lo sencilla que es lo alegre lo bonita es muy juvenil pero la verdad creo que queda bastante bien para todo tipo de mujer y para todo el año a mí me encantó este aroma me enamoré entonces se los recomiendo pruébenla después me encargué ahí sí volví aquí a romper mi promesa y me encargué de equivalencia no de natura me encargué de natura esta fragancia que es de lanzamiento que es crisca arrasa crisca arrasa esta fragancia que prometía mucho por las notas se veía bastante interesante luego de ahí también me encargué este paquete que ya ahorita ya saqué una porque esta es la que tengo en uso que venía así con tres tres cremas de mano de estas pequeñitas en versión de 40 gramos me encantan las cremas de manos de natura salen buenísimas no sé si ustedes ya las han probado además uno que es friki de los aromas pues huelen riquísimo esas cremitas entonces bueno me llegó este perfume y la verdad que no puedo más que decirles estoy encantada está riquísimo este perfume me encantó para empezar la botella vean así en color morado no sé por qué en la cámara siento que se ve un morado más claro yo aquí lo veo como muy intenso como muy fuerte el color del frasco y me encantó la verdad es que este aroma estaba muy dulce y lo veo más para otoño invierno honestamente sí no siento que le vaya yo a dar mucho uso ahorita en estos meses es que está deliciosa es huele a chocolate o sea es una salida chocolatosa y dulce ahumada pero es un dulzor leve no crean que es un dulzor así muy pesado muy carameloso no es un dulzor más bien es como chocolate amargo con ese leve dulzor esa parte ahumada y después como un poco de frutos que pudieran ser frutos rojos también no sé frambuesa quizá no recuerdo ahorita las notas les haré seguramente reseña detallada de este aroma porque me encantó y es una fragancia de catálogo que 100% les puedo decir vale la pena va un poco como por el estilo de la nuit tresor no estoy diciendo que sea dupe ojo ahí no estoy diciendo que sea clon de ese perfume pero sí que si te gusta la nuit tresor o de parfum esta seguramente te puede gustar porque va por esa misma línea aquí no me huele a café pero me huele a chocolate amargo tiene esa parte ahumada que también tiene la nuit tresor y esa parte frutal después se hace atalcadita en la piel al igual que la nuit tresor entonces tiene como elementos que me hacen que pudiera yo compararlo me gustó definitivamente definitivamente es muy rico incluso en la parte de la salida me parece este chocolate que les digo como un poco licoroso entonces me gustó este perfume les digo siento que sí sí vale la pena y está muy bien en duración a mí sí me duró como unas ocho horas en piel entonces creo que está bastante bastante bueno la proyección es media no es algo que proyecte así de manera impactante pero siento que se deja sentir bien es razonable y la verdad por el precio que tienen estas fragancias seguramente por aquí les voy a dejar el precio ya sea en pantalla o en caja de descripción para que puedan ver y bueno básicamente es lo que he probado es lo que ha acontecido en mi vida perfumística no es mucho como ven es mucha fragancia más que nada económica de diseñador pues solamente la de Kenzo y eso porque fue un regalo que me hizo directamente la marca entonces digamos que no he invertido grandes cantidades y bueno básicamente es esto varias cosas pues ya saben fueron regalos entonces estoy tratando de mantenerme todavía como bastante digamos mesurada me estoy mesurando bastante con respecto a comprar fragancias porque tengo mucho mucho por reseñarles tiempo es lo que me falta para poder sentarme y grabarles un video de cada perfume y tantas ideas que traigo en la mente quiero quiero también traerles algunas comparaciones entre mismas fragancias que se parecen de diseñador tipo así como te gusta esta fragancia quizá te guste esta otra también porque son parecidas y como ese tipo de batalla que hacía justo cuando inicié el canal que siento que abandoné esa serie muy pronto le estaba yendo bien y quiero como que retomar también de la serie de fragancias económicas que valen la pena empezar otra vez seguramente esta va a ser la siguiente reseña entonces bueno se los voy adelantando por ahí de lo que va a haber pero bueno muchísimas gracias por tenerme paciencia por esperarme este les digo ya voy a tratar ahorita de subir un poquito más seguido y de verdad les agradezco que sigan ahí conmigo los quiero un montón les mando muchísimos besos abrazos saludos y les pido que no se me dejen de consentir con un aroma y vamos a seguir degustando este cafecito nos vemos hasta la próxima chau chau